Música Alcaldes y alcaldesas comprometidas con la innovación que han venido aquí con sus emprendedores y emprendedoras y que realmente estamos trabajando en ver cómo podemos abordar los retos del futuro. Yo creo que el evento de hoy ha sido un gran éxito, con una gran participación, con un gran escenario, con el Ayuntamiento de Biblia de Cáenz, porque desde luego ha hecho un gran trabajo para que todos nos habíamos sentido a gusto, hayamos podido vender nuestros propios proyectos y que realmente estos proyectos sirven para los ciudadanos y ciudadanas convirtiendo la innovación en una palanca de cambio. En aquest sentit ha sigut una jornada molt bé a nivell de presència, prácticamente la mayor parte de los municipios de la red estaban aquí y por otra parte también la cualidad de los proyectos es excepcional. Temes como por ejemplo la energía, la movilidad, el donar suporte a las empresas innovadoras también dentro del municipio y la posibilidad que puedan desenvolupar los proyectos son muchas fórmulas que tenemos para ayudar con esta resolución del reto del cambio climático. Si seguimos haciendo las cosas como las hemos hecho hasta ahora, vamos a conseguir lo mismo que hemos conseguido hasta ahora, que francamente no es muy bueno en cuanto al cambio climático y a la salud del planeta. Así que lo que tenemos que hacer es cambiar un poco las cosas de forma de hacerlas. No un poco, sino que a veces hay que dar cambios drásticos, esto que llaman la innovación disruptiva, pero también hay veces hay que hacer cambios incrementales, es decir, hay que ir poco a poco afinando las tecnologías para hacerlas más adecuadas a lo que necesitamos. Nosotros es un grandísimo honor que Viladecans nos haya seleccionado para ser la startup representante en este Impulso Emprende, porque somos de aquí, de Viladecans, y nos encanta crear valor desde la ciudad, y en este caso en específico cómo contribuimos a la creación de ciudades energéticamente limpias o neutras. Pues la verdad es que hemos vivido la jornada con mucha ilusión, hay proyectos muy buenos, los hemos estado viendo durante todo el día y hemos compartido con la alcaldesa Baracaldo Conamaya todos estos proyectos y lo que nos ayuda a este tipo de eventos es a darnos visibilidad. Al final hay muchas pequeñas empresas en este país que estamos haciendo cosas importantes, estamos intentando innovar, crear empleo de calidad e ir un poco más allá para un futuro mejor para este planeta, y este tipo de eventos pues ayuda a que se visibilicen esas tareas. Nos ayuda muchísimo porque nosotros estamos empezando a hacer la ronda de visitas a los ayuntamientos de nuestra zona y esta mención como que nos viene como anillo al dedo para que se nos conozca mucho más e incluso no trabajar solo en 50 o 100 kilómetros de la redonda, sino a nivel nacional, porque es un servicio el que nosotros ofrecemos que puede ser a nivel nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!